De lo que se trata es simplemente de comunicarle a toda la población de Vallecerco que la campaña de vacunación de la gripe ya ha comenzado y lo que les quiero pedir por favor a todos es que hay que llamar este año, hay que llamar al 012, hay que llamar para pedir hora. Hay una agenda habilitada a tal efecto y una vez que se llame le van a dar un día y una cita y ese día van tranquilamente y le van a poner la vacuna sin problema ninguno. Que este año no se va a ir por los barrios y lo único que van a hacer todo el estamento de enfermería es acudir a los domicilios donde estrictamente son necesarios. Pero es muy importante, muy importante que marquen el 012 y que pidan cita. Y de esta manera podremos nosotros poner en marcha la logística y poder organizar también el tema de vacunación de la gripe que todos los años en esta comunidad ha sido extraordinario. Hemos llegado a un 90% de la población. Quiero que esos miedos que puedan tener algunas personas con motivo de la vacunación, que se vaya a poner la vacuna de COVID y la vacuna de la gripe, que científicamente no está demostrado que haya ningún tipo de problema, por lo que se pueden poner tranquilamente las dos vacunas y de hecho ya las estamos poniendo y no vemos ningún tipo de efectos secundarios. No hay ningún tipo de problema. Sí, vuelvo y recargo de nuevo. Lo más importante de todo, por favor, la población, pueden marcar el 012 y pedir cita. No vayan al lugar de vacunación sin cita, porque estamos recibiendo personas que van a vacunarse sin tener una cita y si no tienen un espacio y un tiempo para la vacunación, pueden entorpecer el buen funcionamiento del servicio. Gracias. 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 Gracias.